De los dolores de Murcia. De los dolores de Murcia, ahí está mi niña, sí señor. ¿Y a qué os dedicáis en la vida? Yo en estos momentos estoy en el paro porque tengo tres hijos y estoy cuidándolos. Bueno, tienes que cuidar a los críos y eso es un trabajo muy importante. O sea, escucha, que para sacar adelante a tres tíos que ya me imagino que además qué edad tienen. Una tiene siete años, la otra tiene dos años y el crío tiene diez meses. Pues si son unas criaturitas, si están ahí todavía, pero bueno, pero quieren comer, quieren beber, quieren hacer caca y todas esas cosas. ¿Beber? ¿Eh? ¿Beber? Beber, beber. ¿Y los niños beben? No, 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 son de secano, nada. Mamarán, ¿no? Con diez meses. Bueno, mamarán el pequeñico del todo, los demás no están para mamar. Bueno. Hay gente que es muy tetera, ¿eh? Antonio.